Buenos días, mi nombre es Miriam Biezma, R1 de Dermatología de la Hospital Puerta del Mar. Estamos en Cádiz, hay un 91% de humedad con muchísima niebla ahora mismo, son las 8 y media de la mañana y muchísimo calor con 21 grados, muy húmedo. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 99 del libro de texto de dermatología del RUC sobre paniculitis. Este es el índice que propone el libro y esta fue la primera parte que se habló en la anterior sesión por parte de mi compañera, la doctora Alicia Jiménez, donde tenemos aquí el enlace para poder ver su presentación. De manera que vamos a hablar de esta segunda parte que corresponde con estas paniculitis. Estas paniculitis, en la clasificación de paniculitis, la doctora Alicia Jiménez, mi compañera, habló ya en la primera parte de todas aquellas vasculitis predominantemente septales, tanto vasculíticas como no vasculíticas, y ya comenzó a nombrar el grupo más grande que son aquellas paniculitis predominantemente lobares. Habiendo nombrado aquellas que ya tienen vasculitis, como el eritema endurado de basán, y ya había empezado aquel gran grupo, que va a ser el más grande de todos, de las no vasculíticas, habiendo hablado ya de la paniculitis esperiforme, con pocas o muy pocas células inflamatorias, y de la calcificidad urémica. De manera que en esta sesión vamos a hablar de aquellas paniculitis lobares no vasculíticas, empezando por, según el infiltrado inflamatorio, porque en estas ya nos fijamos en las que tienen infiltrado inflamatorio, viendo las que tienen infiltrado inflamatorio predominantemente linfocítico, neutrofílico y estesílico. De manera que empezamos ya con las paniculitis lobulillares no vasculíticas, con un predominio inflamatorio linfocítico donde tenemos estas tres. Empezamos con la paniculitis fría. Dejamos aquí el linfocito para siempre guiarnos en qué apartado estamos. La paniculitis fría corresponde a una inflamación del tejido graso subcutáneo por culpa del frío, sobre todo en aquellas zonas con mayor grasa. Se ocurre más en la infancia que en el adulto y es que es debido a que los ácidos saturados tienen una temperatura de enfriamiento o de cristalización más alta que los insaturados. Los niños tienen un mayor porcentaje de ácidos saturados que los adultos, de manera que es más fácil que les ocurra esta paniculitis fría cuando se exponen al frío. Suelen ser niños donde tienen más tendencia a la localización grasa de ácidos saturados como es la barbilla, las mejillas y que además son zonas expuestas. No tienen otra manifestación sistémica y se resuelven ellas solas. Por ejemplo, tenemos este niño que en la zona de las mejillas ha tenido una paniculitis fría pues por alguna exposición al frío donde tenemos más ácidos grasos saturados cuando somos niños y por eso se tiene una mayor reducción de paniculitis fría. En el cambio de los adultos, sobre todo vamos a verlo en aquellos pacientes más obesos que tienen una dieta más rica en ácidos saturados y también en la mujer, en zonas como el glúteo o la zona lateral donde son zonas que ya de por sí están un poquito más alejadas del calor central. Además, sobre todo aquellas personas que tienen ropa más prieta como unos pantalones pitillo y que además de proteger menos del frío producen un poco de isquemia y menos vascularización de la zona, es más frecuente en las localizaciones de esa paniculitis. Se ha visto que el tratamiento anifeditino es ineficaz para prevenirlos. Muchas veces vienen a la consulta y tienen una palpación de la paniculitis fría con unos lúteos fríos y es debido a una paniculitis, es debido a una hospitalización de los adipócitos en estas zonas. De hecho, se describe la paniculitis fría de la equitación que es muy frecuente en mujeres que realizan equitación en temporadas frías y húmedas que tras largos viajes en caballo, la zona lateral de los muslos y los glúteos presentan esta paniculitis fría, sobre todo cuanto mayor es la mujer y encima fumadora, pues más veces lo presentan. Se les recomienda entonces utilizar menos ropa ajustada y con alguna protección extra al calor. O incluso los ice pack dermatosis, que son paniculitis frías que se producen debido a personas que han estado mucho tiempo con una bolsa de frío puestas, por ejemplo, para un dolor muscular. Muy típico, por ejemplo, en la zona baja lumbar, en aquellas personas que se ponen frío para las lumbalgias. Como curiosidad, yo vi un caso en la urgencia cuando he estado en traumatología por una trocanteritis que le llegué a pedir incluso una analítica porque veía una paniculitis, una zona eritmetematosa, justo alrededor de la cara lateral de la cintura y descarté una posible artritis séptica. Hasta que al final el hombre me dijo que es que se había puesto durante tres horas una bolsa de guisantes directamente en la zona lateral del muslo, donde tienen mucha predisposición a producir una paniculitis fría y a los días se le pasa solo. La siguiente paniculitis previamente en la entelefotética es la paniculitis lúpica, derivada de una inflación destructiva de la grasa subcutánea, que va a ser muy llamativo y muy característico la lipoatrofia que produce. Es más, hay veces que cuando tenemos una inflamación muy importante de una paniculitis lúpica, sin llegar a ver un nódulo eritematoso típico de la paniculitis, podemos llegar a ver directamente la lipoatrofia. Muchas veces la piel subyaciente puede presentar rasgos del lúpus eritematoso cutáneo crónico. Y va a ser más característico y más frecuente en las zonas altas de los miembros, como pueden ser los miembros superiores en los brazos o los muslos en los miembros inferiores, las mamas y los glúteos. Vemos aquí como tenemos lesiones hiperpigmentadas y con cicatriz de un lúpus discoide cutáneo crónico y sobre todo la gran lipoatrofia que puede llegar a producir la paniculitis lúpica. Y por último, la tercera paniculitis linfocítica, previamente en la linfocítica, que es la asociada a la dermatomiositis. Es muy parecida a la lúpica, se da menos en la dermatomiositis que en el lúpus cutáneo en la esclerosis sistémica, pero sí que existen casos que nos quedan. Y de nuevo va a ser importante la lipoatrofia. Tenemos aquí varias clases, como al principio pueden ser más eritematosas y luego dejar importantes lipoatrofias. Cuando veamos una paniculitis lobulillar no vasculítica, previamente en telinfocítica, donde tenemos un infiltrado dérmico, además del lobulillar perivascular superficial y profundo, sobre todo en la fase de la dermis, entre la dermis reticular y la hipodermis, como por ejemplo aquí tenemos este infiltrado lobulillar que a menos aumentos vemos un intenso infiltrado a nivel hipodérmico y dermis reticular, debemos pensar en una paniculitis fría. Sin embargo, cuando estos agregados linfocíticos se encuentran en lobulillares, en las zonas periféricas dentro de los septos, perdón, dentro de los lobulillos pegados a los septos, que pueden llegar a tener incluso centros germinales con polvo nuclear y con células plasmáticas, será cuando debamos sospechar más de una paniculitis lúpica o asociada a dermatomis reticular. Ahora ya pasando de las prevenciones antidevizocíticas, empezamos con las prevenciones antideutrofílicas, donde tenemos estas cinco paniculitis. Empezamos con la paniculitis pancreática, ponemos aquí el neutrófilo y así vemos para las paniculitis neutrofílicas. La paniculitis pancreática también se le denomina como la necrosis grasa enzimática. 2 al 3% de los pacientes con enfermedad pancreática la llega a tener. No se sabe muy bien cuál es la etiología, sobre todo se va a ver en hombres alcohólicos y la patogénesis no queda clara, de manera que sabemos que tenemos la eliptasa tripsina y la milasa del páncreas en forma de ciminógenos inactivados del páncreas. No se sabe cómo estos reactivan, bueno, recordando un poquito la fisiopatología o la patología del páncreas, tenemos la lipasa que va a ser la principal hidrolizadora de las grasas, que cuando entra al duodeno una dieta rica en grasas se secreta secretina y colecistina. La colecistina va a estimular los ácidos grasos biliares para que sean expulsados al intestino y la secretina junto con la colecistina va a ayudar a que el páncreas se crete tanto lipasa como bicarbonato. Además, cuando la tripsina y los ciminógenos inactivos, el tripsinógeno en el caso de la tripsina, pasan al duodeno, en esas condiciones de pH alcalino, junto con las enderocinasas de los duodenos, van a activar la tripsina y esta va a ser la encargada de activar el resto de los ciminógenos activos para que activen e hidrolicen cada protina en el caso de la lipasa las grasas. De manera que no se sabe cómo en enfermedades pancreáticas la triptasa se activa, produce una permeabilidad en la circulación linfática y las enzimas pueden llegar a través de ella a la sangre. De manera que cuando llega a los tejidos subcutáneos grasos, la grasa se hidroliza en glicerol y ácidos grasos, produciendo la necrosis del adipocito e inflamación. Se ha visto que en estas paniculitis o necrosis grasas enzimáticas, hay unos niveles enzimáticos en sangre y orina y en las propias muestras de los adipocitos elevados de estas enzimas activadas. Sin embargo, no se sabe muy bien cómo se puede llegar a esta proactivación enzimática y se ha visto que muchas veces para la gran cantidad de enfermedades pancreáticas que podemos tener, incluso demostrando estas enzimas elevadas en sangre y orina, no llegan a producir paniculitis pancreática. Incluso algunas paniculitis pancreáticas se han visto que no tienen estas enzimas elevadas. Entonces, tiene que haber algún otro factor que posiblemente lo desencadene. Muchas veces esta manifestación se da incluso antes de que el páncreas dé visible alguna enfermedad, incluso tiempo antes de encontrar un cancino de pancreático, por ejemplo, se han visto paniculitis pancreáticas que da la pista un poco de ir a buscar una enfermedad pancreática. En la clínica vamos a tener estos nódulos eritematosos que suelen tener una gran tendencia, como casi todas las neutrofílicas, a la ulceración, produciendo un líquido oleoso sepia-séptico, que es de la licualización de la necrosis por estas enzimas. Sobre todo la vamos a ver en partes distales, en los tobillos, y cuando está asociado a una enfermedad pancreática de tipo cáncer, carcinoma pancreático, van a tener una mayor tendencia a la ulceración recidiva y persistencia y recurrencia. Muchas veces se puede asociar de artritis y dolor abdominal. La artritis se debe también a que no solamente tenemos manifestaciones de la hidrolización de la grasa subcutánea, sino en otras localizaciones, como puede ser la grasa periarticular que envuelve las articulaciones, de manera que incluso cuando realizamos una extracción del líquido articular, llegamos a ver esa necrosis licuofactiva grasa y un aumento de esas enzimas pancreáticas a nivel articular. Y no solamente la grasa articular, sino que incluso también la grasa de la médula ósea, también se puede ver afectada y llegar a producir hasta imágenes osteolíticas en las radiografías de los huesos, como una destrucción a mordir. El síndrome de Smith es un síndrome que podemos verlo en el carcinoma pancreático, cuando asocia paniculitis y onzinofilia y esta poliartritis que acabamos de nombrar, y le confiere un mal pronóstico a este carcinoma pancreático. Vemos todas las enfermedades pancreáticas que se han llegado a reportar como asociadas a este tipo de paniculitis, pero debemos saber que aquellas que son inflamatorias, tanto agudas como crónicas, son más frecuentes que produzcan estas paniculitis, por ejemplo, en comparación con el carcinoma pancreático de enfermedades maliglas del páncreas. El manejo es muy importante en realizar el proceso pancreático y se ha visto que el ocriotido, un análogo a la suma estatina, puede ayudar a mejorar el proceso de estas paniculitis. No se ha visto efectividad ni con los corticoides, ni AINES, ni con los supresores. La siguiente paniculitis neutrofílica tenemos la asociada al déficit del alfa-1-antitripsina, que se trata de una enfermedad genética que se caracteriza por presentar un enfísima pulmonar, cirrosis más o menos paniculitis. Se trata de una enfermedad en la genética en la cual el hígado no produce o produce una alfa-1-antitripsina anómala, que es una proteasa inhibidora, siendo la principal en el plasma del ser humano. Es decir, se trata de un regulador inhibidor de las actividades proteolíticas. De manera que cuando tenemos una lesión traumática a nivel del tejido subcutáneo o en caso del pulmón, por ejemplo, por culpa del tabaco, o en el caso del hígado, por culpa de paratotóxicos, se va a producir una activación incontrolada del sistema inmune, de linfocitos y macrófagos, una falta de inhibición de la cascada del complemento, incluyendo aquellos factores del complemento neutrofílicos, y producirán una acumulación de neutrofílicos, con ello un aumento de las enzimas proteolíticas y un mayor daño tisular de lo que debería debido a esta falta de regulación negativa por parte del alfa-1-antitripsina. De manera que vamos a tener, en caso del hígado cirrosis, en caso del pulmón, enfisema, y en caso del trauma en el tejido celular subcutáneo, paniculitis. Existen varias mutaciones que pueden producir esta enfermedad. Puede existir la mutación nula, que entonces no se producirá el alfa-1-antitripsina. En ese caso, se nos acumulará un alfa-1-antitripsina anómala, por lo tanto, no es frecuente encontrar tanta cirrosis. O estas mutaciones, el gen que produce esta proteína, ya se llama pi, estas mutaciones con estos alelos que van a producir una alfa-1-antitripsina más o menos anómala. La que más anomalía produce es la mutación del alelo tipo Z, que cuando es homocidio gótico va a producir la mayor severidad, siendo la tipo S menos severa y la tipo M la normal, la que todos tendríamos. De manera que una persona homocidio gótica para tipo M es muy raro que tenga un déficit de alfa-1-antitripsina. Cuando tenemos una severidad muy afectada, ya no solamente se nos va a afectar el pulmón o el hígado, sino que podemos tener alteraciones en la coagulación, fibrinólisis, en el mecanismo fagocítico, etc. La clínica que vamos a presentar van a ser, al principio pueden confundirnos con celulitis, porque pueden llegar a ser máculas eritematosas calientes al tacto, sobre todo en la cintura escapular y en la cintura pélvica, que luego ya van indurándose y realizándose más nodulares y llegan hasta incluso fistulizar esa necrosis grasa, producida por la déficit de alfa-1-antitripsina, llegando a drenar material oleoso y producir incluso importante necrosis que llega hasta la afectación epidérmica. Es muy importante para su manejo, como hemos dicho, evitar traumatismos, el tabaco y los hepatotóxicos, y se ha visto que cualquier tratamiento con corticoide e inmunosupresores no son efectivos. Las tetraciclinas tienen un efecto anticolagenasa, de manera que pueden aportar un poco ese efecto inhibitorio que se ha perdido de la activación proteolítica, de manera que regule un poquito la homeostasis protease-antiprotease. Se ha visto que la doxicilina o la hominicicilina a 200 mg día durante 3 meses puede ser un tratamiento efectivo. Y la dapsona, como un inhibidor de la obsidificación o del reclutamiento de neutrófilos, también es eficaz. En casos más severos, también se propone el plasma donante con alfa-1-antitripsina de una persona normal en infusiones de 60 a 100 mg por kilo por semana, con una duración, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, de 3 a 7 semanas. Muchas veces, cuando se controla la enfermedad, puede recurrir, pero volverán a responder perfectamente a este plasma. Y en casos ya más severos, el trasplante hepático que produzca una buena proteína puede ser curativo de la enfermedad. La paniculitis infecciosa también va a ser predominante neutrofílica. Tenemos muchísimos agentes que producen paniculitis infecciosas, como las bacterias, destacando, por ejemplo, dentro de las micobacterias, aquellas que tienen un alto crecimiento rápido de las mismas, como es la chenona de la fuerte íntima, y destacar, por ejemplo, la úlcera de buruli causada por la micobacteria úlcera, como esta de aquí. En el caso de las infecciones fúngicas, tenemos que ver si se trata de una infección fúngica diseminada, como puede ser por cándidas, pergiros, etcétera, como esta de aquí, que teníamos un paciente inmunodeprimido que debido a una cándida y diásis sistémica en la cándida también se depositó a nivel del pedículo subcutáneo, produjo una periculitis infecciosa fúngica en el pánico adiposo, o si se trata de una micosis subcutánea clásica cuya infección es su origen primario, no una diseminación, como puede ser la esprotricosis, como tenemos aquí, se representa con nodos eritematosos inflamatorios, que al principio suele ser único y que luego se van diseminando a través del trayecto linfático en zonas expuestas, como gente que está podando rosales, muy característico, L1-mecitoma, por madurela micetodmatis, o los cromoblastosis por hongos pigmentados, como tenemos aquí, que pueden llegar a producir grandes deformaciones por culpa de estos patógenos congénitos. En cuanto a una infección fúngica diseminada, solemos presentar bastantes múltiples nódulos en varias zonas eritematosos, incluso pústulas o accesos, pero sin embargo, cuando es la micosis subcutánea clásica, suele ser un único nódulo solitario que se va progresando y se va extendiendo lentamente en áreas expuestas donde se ha podido producir la infección primaria. Y por último, la paniculitis facticia entre las primordiales neutrofílicas. Se trata de una paniculitis que se ha debido a una agresión externa al padrículo adiposo, como puede ser una lesión traumática por un agente químico o incluso térmica. La paniculitis fría también sería realmente una paniculitis facticia porque se trata de una agresión externa por un producto térmico, pero en ella, como la hemos nombrado antes, está separada porque es predominantemente linfocítica, como hemos visto. Puede ser una agresión accidental intencional o incluso hiatrogénica, que será muy importante descartarlo. Se ha visto clásicamente con agentes de relleno antiguos de estética, como podía ser la parafina o algunos aceites, llegando incluso a describirse el granuloma esclerosante, donde infiltraciones estéticas a nivel de las mamas o de genitales a lo largo de X tiempos podía producir este tipo de paniculitis, dando una deformidad de la zona. Incluso aquellos producidos por parafina se han llegado a denominar como en este, para realizar un aumento del tamaño del pene, se han llegado a realizar parafinomas, a denominar parafinomas. También la inyección de muchos medicamentos pueden producir una paniculitis en esa zona de inyección. Muy característico, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, el acetato y el glatina. Entonces, con pacientes jóvenes que estén con este tratamiento de esclerosis múltiple, podemos encontrar este tipo de paniculitis facticia. Pero son muchos los fármacos e incluso vacunas que pueden llegar a producir este tipo de paniculitis. Luego, también, la propia extravasación de una quimioterapia es una complicación importante que produce una paniculitis muy dolorosa, eritematosa, incluso erosiva en la zona de extravasación que hay que tener muy en cuenta a la hora de utilizar quimioterápicos o otros casos como acupuntura. Y los autoinducidos o psiquiátricos. Gente que se inyecta cosas o se pincha produciendo paniculitis facticia debido a causas psiquiátricas como puede ser el síndrome de Secretan que se ha descrito como personas que se ponen torniquetes o utilizan una media compresiva isquémica de la mano de manera que la compresión crónica y esta isquemia crónica puede producir una paniculitis con una fibrosis dérmica de la zona dorsal de las manos y ser realmente autoindicido. La cura sería que la persona deje de realizarse esos torniquetes y esa compresión de la mano. En el caso de los agentes de relleno se intenta el tratamiento con corticosteroide inyectado quitando el material implantado y en el caso de los psiquiátricos es muy importante realizar vendajes de la zona a ver si se soluciona. Cuando tenemos una paniculitis neutrofílica predominantemente lubiliar que tenemos predominantemente neutrófilos si encontramos células fantasmas que se trata de necrosis coagulativa del adipocito agrupados y periferantes encontramos alrededor de estas células fantasmas neutrófilos así como el fenómeno de saponificación que consistiría en la calcificación de esta hidrólisis y necrosis de coagulativa a las adipocíticas como tenemos aquí este infiltrado característicamente lobulillar en la que encontramos estas células a mayor aumento que se tratan de las células fantasma o las cost cells que son la necrosis coagulativa de los adipocitos con este infiltrado neutrofílico por fuera debemos sospechar que se trata de una paniculitis pancreática en el caso de que encontremos una afectación tipo neutrofílica lobulillar en la que característicamente los neutrófilos se meten entre las células de coagulativa entre la adermia reticular profunda y característicamente también la afectación adipocítica sea más parcheada y como en clúster de afectación paniculítica mientras que otras áreas están respetadas debemos sospechar como vemos aquí varios adipocitos con un gran infiltrado neutrofílico debemos sospechar una paniculitis alfa antitipresina donde zonas parcheadas estén afectadas quizás por un mecanismo traumatológico donde se ha empezado la reacción inflamatoria y otras zonas están respetadas y cuando encontramos una paniculitis neutrofílica lobulillar donde tenemos la neumorragia mucha proliferación de bazos mucha inflamación activa que además con determinadas extinciones podemos llegar a ver el elemento causante como puede ser esta extinción del cien níxel donde vemos esta micobacteria que sería la micobacteria úlcerans podemos pensar en paniculitis infecciosa donde vemos los agentes o por ejemplo en este caso en una cromoblastosis donde estamos viendo la espora del hongo y por último cuando tenemos una paniculitis facticia podemos llegar a ver los cuerpos extraños que han producido esa sustancia en este caso por ejemplo tenemos la cetatoide glatimer que se queda en estos lobulillos produciendo una reacción linfomatoide en forma de núcleos y con gran predominantemente neutrófilos alrededor pero también con mutuo linfocírtico que puede llegar a producir incluso centros germinales debemos sospechar en una paniculitis facticia por acetato de glatimer y por último hay un último grupo de paniculitis neutrofílicas lobulares que llevan que recogen el resto de paniculitis neutrofílicas que no son las que hemos nombrado por ejemplo que son estos de aquí como puede ser el hereditema de la enfermedad de Besset que también tendría vasculitis o las paniculitis de la artritis reumatoide y destacar un tipo de síndrome de suite que sería síndrome de suite subcutáneo que por definición no debe tener afectación dérmica tipo suite porque entonces ya sería un síndrome de suite sino que solamente subcutánea que es mucho más raro donde vemos estos nódulos inflamatorios dolorosos como es el síndrome de suite que también se ha visto en mucha relación al igual que el dérmico con neoplasias hematógenas y ya entrando al último gran grupo que es el más primer de todos que es el histiocítico vamos a ir dividiéndolo según aparte del componente histiocítico de granulomatoso si tienen cristales o sadipocitos o no tienen cristales si además tienen histiocitos citofacocíticos o si tienen efectos escrocados empezando por aquellos que no tienen cristales la sarcoidosis subcutánea o la sarcoidosis tipo de Darier-Rousy se trata de una sarcoidosis que no tiene que ver con el hitema nodoso aunque es mucho más frecuente que la sarcoidosis encontremos el hitema nodoso sino que se trata de unos granulos sarcoidosis subcutáneos puros se clara en sarcoidosis indolentes y lo que veremos serán en estas imágenes de hecho no se ven porque son puramente nódulos que no están afectando la piel se pueden llegar a intuir aquí en estos antebrazos y como vemos dentro de la sarcoidosis tiene una sarcoidosis subcutánea en vez de ir de manodoso es raro vemos aquí una en la que se ve palpa el nódulo más que se ve cuando vemos a la trima patológica vemos que tenemos un infiltrado lobulillar que forma estos típicos granulomas no infecciosos sino calcificantes de las sarcoidosis exactamente igual pero en el tejido adipuerto vemos aquí los esterfitos que estamos ahora mismo en los incriptales adipuerto la paniculitis traumática que también se entraría en este grupo una agresión externa física o química pero que está produciendo un aumento de histiocitos en la zona y no de neutrófilos como la facticia que hemos visto o linfocitos en la fría no tiene una relación entre la gravedad del trauma y la paniculitis sino que hay veces que pequeños traumatismos pueden desencadenar paniculitis muy extensas y por nombrar una muy típica es en mujeres jóvenes en esta zona que tenemos un amplio tejido adipuerto por mecanismos traumáticos repetidos como puede ser la mesa de estudiar sobre las piernas es muy típica esta línea de paniculitis traumática donde se les queda incluso una zona hipotrófica por vida donde se ha ido produciendo inflamación traumática de la zona y se queda esta paniculitis traumática cuando realizamos una biopsia lo que vemos son grandes cavidades quísticas adipocíticas de necrosis de adipocitos contenidos como vemos aquí entre material de hialina y encapsulados clásicamente por una sustancia muy óximo filuta la paniculitis lipotrófica de los tobillos de la infancia es otra periódica dentista ocítica sin cristales que es una enfermedad muy rara que se produce en niños que presentan enfermedades autoinmunes y que presentan además autoauticuerpos se trata de una enfermedad donde también tenemos una afectación sistémica con fiebre artromialgia sin malestar general y clásicamente se produce que además es muy llamativo y es fácil el diagnóstico visual este ritema alrededor de los tobillos junto con fiebre artromialgia sin malestar general como hemos dicho que va resultando en una lipoatrocia circular o semicircular en la zona de los tobillos se maneja muy bien con inmunosupresores y con antiinflamatorios y cuando realizamos una biopsia vemos un infiltrado histiocítico a nivel del panículo adiposo que a pesar de que se clasifique aquí muchas veces también se puede clasificar como en las ciotofagosafátricas porque muchas veces podemos encontrar histiocitos que han fagocitado ese tejido subcutual adipocítico no se sabe muy bien la causa de esta enfermedad pasando ya a aquellos que producen precipitación de cristales en estos sitios que los adipocitos tenemos la necrosis con la ciotofagosafátricas subcutánea en el recién nacido que se trata de una paniculitis que se ha visto muy relacionada con cualquier tipo de antecedente patológico durante la gestación ya sea diabetes ya sea placenta previa ya sea prolapso de cordón aspiración del caño cualquier tipo de antecedente patológico durante la gestación se ha visto una mayor relación en estos niños no se sabe muy bien la fisiopatología se puede pensar que es debido a que la pequeña hiposea neonatal debido a complicación puede producir una isquemia con esta necrosis grasa subcutánea en aquellas zonas que además tienen una mayor presión mecánica como son las zonas de los hombros y de los glúteos o también se ha visto que puede estar relacionado con el frío produciendo esta paniculitis tipo isquiclética sin cristales o incluso por un déficit pasajero que pueden tener los niños de la alfa-1-antitripsina durante el nacimiento y otros han vinculado que se deba a una alteración de la grasa pero el caso es que la patología exacta no es bien conocida como clínica lo que veremos son estas placas tiernas induradas y móviles sobre todo a nivel de los hombros y de los glúteos en los primeros días de vida de los recién nacidos no producen una mayor complicación pero lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado al igual que por ejemplo en sarcoidosis que muchas reacciones histiocíticas granulomatosas se correlacionan con hipercalcemia pues hasta un 25% de estos niños también asocian hipercalcemia que va a ser el principal tratamiento de estos niños la alteración de la hipercalcemia y en cuanto a la piel simplemente se resolverá de una forma espontánea veremos una infiltración histiocítica a nivel de los lóbulos lobulillares que además va a dejar unas hendiduras en forma de aguja radiales en aquellos adipocitos incluso histocíticos que corresponde a la cristalización de los ácidos de los triglicéridos de los adipocitos triglicéridos la paniculitis por esteridea es una entidad muy rara que se han descrito pocos casos que es en niños donde se les ha realizado un tratamiento con corticoides se ha reducido de forma muy brusca de manera que en aquellas zonas que habían tenido un poco de hiperplasia grasa como puede ser la cara la nuca y los hombros debido al tratamiento corticoideo se producen estos nódulos inflamatorios por una reducción rápida del corticoide la histología va a ser exactamente igual que la necrosis de grasa ejecuta en los adipocitos con esas hendiduras radiales en los adipocitos y se resuelve de forma espontánea el esclera neonatorum es una entidad muy importante y es muy rara van a padecer en recién nacidos pretérminos que están muy gravemente enfermos como niños pretérminos sépticos o que estén muy enfermos se asocia a una alta mortalidad un 75% de mortalidad donde veremos unas placas induradas que no se pueden ni pellizcar que suelen empezar a nivel glútea y que se van extendiendo a lo largo del resto del cuerpo respetando característicamente las palmas y las plantas así como la zona de genitales tienen una coloración amarillenta blanquecina y en algunas zonas más focalizadas una coloración violácea que no se puede pellizcar de la endurada que está y característicamente también produce una cara que se denomina en cara de máscara porque no pueden mover ni las articulaciones y la cara se queda como es con esas expresiones es muy importante hacer un diagnóstico diferencial con la necrosis grasa del recién nacido además de manera histológica ahora veremos que es muy parecida pero sobre todo por esta gran mortalidad y esta gran asociación con otras enfermedades graves que está ocurriendo al niño en comparación con la necrosis grasa del recién nacido y no hay que confundirlo con el esclerema que no es clerema neonatorum que es una entidad que se produce en niños con fallo cardíaco que se dematizan y producen una piel cera el tratamiento lo más importante es la enfermedad subyaciente y si el paciente sobrevive pues la piel tendrá un buen pronóstico tenemos este infiltrado lobulillar que tiene una gran necrosis adipocítica todo esto de aquí es detritos adipocítico y que llama la atención el poco infiltrado inflamatorio es biocífico que puede que hay en relación con el gran detritos adipocítico esto es una gran pista también para el diagnóstico diferencial con la necrosis grasa subcutánea recién nacido también podemos ver las hendiduras en forma de aguja que se veían por la cristalización de los acidos de los triglicéridos la paniculitis gotosa es una complicación que es infrecuente que puede ocurrir en la gota tofasia suele aparecer en aquellos pacientes que tienen una articulación ya muy destruida por tofos algunas veces ocurre de forma anterior a la artritis pero es eso es infrecuente en forma de esos nódulos duros que pueden llegar a supurar los tofos veremos a nivel de la anatomía patológica esa paniculitis lobulillar con los cristales de ácido órico cristalizados y con un importante infiltrado y criocítico las paniculitis fúngicas simplemente destacan en este grupo que además aquellas producidas por los acidos con micosis y aspergilosis además las neutrofílicas que hemos visto hay veces que también pueden llegar a realizar granulomas con cristales histiocíticos parecido al ácido órico que hemos visto en la gota por eso también se nombran aquí por último ya para terminar estas dos paniculitis aquellas que tienen histocitos histofatoxíticos como es la paniculitis histofágica histiocítica que vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial con el infómate subcutáneo paniculitis se describió como una entidad en la que aparecían estas placas eritematosas induradas sobre todo a nivel de miembros inferiores y que al biopsiarla se veían histiocitos que estaban fagocitando todo tipo de células tanto eritrocitos como linfocitos como el tritus nuclear luego ya cuando avanzaron las técnicas si se realizó inmunostoquímica y el diagnóstico molecular se vio que muchas de estas entidades que se clasificaban como esta paniculitis histofágica en realidad eran linfomas primarios tipo SPT-CL o un tipo linfoma anticutáneo primario gamma-delta en el caso del primero se trata de un linfoma primario alfabeta que es más indolente con un buen pronóstico y el segundo es más agresivo sin embargo muchas veces que encontramos estas paniculitis intentamos buscar reordenamientos moleculares y inmunostoquímica de linfoma no llegándose a demostrar y entonces quedándose como el diagnóstico de esta paniculitis histofágica que a pesar de que no sea un linfoma sigue teniendo un mal pronóstico tipo cancerígeno vemos esta infiltración lobulillar donde tenemos histiocitos que se están pagocitando tanto eritrocitos como linfocitos como células plasmáticas etcétera de estos histiocitos se les puede llamar como embolsa de frijoles y por último aquellas paniculitis histiocíticas con septores exclerogados como es la paniculitis cruzante pos irradiación en la que sobre el tejido previamente irradiado típicamente en la mama por tener abundante graso subcutáneo se produce una paniculitis que puede aparecer incluso a los años viendo zonas nodulares evitomatrosas o simplemente lipoatróficas e induradas sobre la zona es muy importante el diagnóstico diferencial con la morfea y la paniculitis lúpica que ahora veremos a nivel histológico tenemos este infiltrado lobulillar donde característicamente vamos a tener un engrosamiento de los septos y el infiltrado histiocítico a nivel lobulillar en el caso de la paniculitis lúpica el infiltrado no va a ser histiocítico sino que va a ser linfocítico como hemos visto y en el caso de la morfea no vamos a tener un infiltrado lobulillar será exclusivamente un engrosamiento y un infiltrado septal hasta aquí el episodio de paniculitis junto con la primera parte por la doctora Alicia Jiménez muchas gracias y bueno quería dedicar esta presentación al doctor Amador Solá que es rotante de cuarto año del hospital de Mallorca que hoy es su último día de rotación con nosotros y también darle la bienvenida al doctor Ricardo Román y al doctor Rafa Mendoza que son los nuevos residentes del hospital Puerta del Mar de Dermatología un saludo a todos que son los nuevos